hola hola como estan espero que muy bien bueno en esta ocasión ando por aquí por avenida río masones y les voy a presentar les voy a grabar aquí está esta nueva plataforma gubernamental el cual la construyeron es reciente y es lo que le vengo a mostrar en este vídeo vamos a seguir ok porque como pueden ver es una estructura muy grande no es algo cuadrada pero sí que es muy inmensa entonces lo que quiero hacer es tratar con la pueda voy a entrar a allá y ver qué es lo que puedo grabar vamos a ver qué es lo que hay ahí y ya están decorando esta parte de lo que es de navidad me imagino que se debe ver bonito no sé nunca lo he visto tengo pendiente también grabar por las naciones unidas que me dijeron que cuando coloquen los arbolitos pero vamos a mostrar por aquí y yo solo espero que pueda grabar allí normal tranquilamente y sin problemas que vamos a seguir ah 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 Bueno, no sé hacia dónde voy, estoy subiendo, pero lo gracioso es que, a ver, esto es un gimnasio por aquí, el gimnasio que se llama Smart Pit, el cual es muy grande, wow, genial, no voy a entrar allí, pero, pero deja, déjame. Mira, me quedo así porque veo loco, wow, esto tiene un parque detrás, miren, miren eso, ya hay como un parque, yo no me lo voy a meter para allá, de verdad, sorprendido, le voy a grabar aquí un momentito, pero, pero chévere. Miren esto detrás, interesante, por allá se ve algo verdecito como un parque, así que lo quiero cubrir, miren por aquí, vamos a seguir algo que me llamó la atención, decía que tiene patio de comida y todo, hay algunas tiendas por allá, maraton, y bueno, así es por dentro. Bueno, yo seguí, estoy como en el, en el cuarto piso aproximadamente, miren la preciosa vista que se tiene de aquí, genial, wow, esa es toda la avenida Río Amazonas, este es por donde entré la entrada, ahí está el complejo judicial norte, wow, genial, genial. Ahí está algo que dice Banco del Pie, vamos a seguir experimentando un poco para acá, esto no está totalmente ocupado porque prácticamente es reciente, pero sí que tiene muchísimas oficinas, es lo que les puedo decir. Wow, viéndolo así, realmente es muy bonito, mira, todas son las escaleras mecánicas, pero se ven súper geniales, wow. Wow, estoy descubriendo un poco más, estoy un poco más alto, pero a ver, esta sería la, no sé, tengo dudas de qué calle es esa que está acá, pero como pueden ver, miren, hice una cancha hacia allá, ni idea a qué sitio es este, quiero irme allá donde está esa persona caminando, wow, pero vamos a seguir, vamos a seguir por acá. Tengo entendido que aquí en la plataforma gubernamental van a funcionar todas las entidades públicas, como que son el IES, VIES, todo lo que tenga que ver con entidades públicas va a estar funcionando acá en un solo lugar, si me equivoco, bueno, pero es lo que tengo entendido. Voy a bajar porque quiero entrar para allá a ver qué hay. Como pueden ver, es genial, miren este pasillo, y para acá hay más, pero vamos a ver interesante esto que me llama la atención, dice patio de comidas, Yo realmente me entero que esto tiene, esto por aquí está algo de un KFC, pero bueno, estoy seguro que muchísimas personas no saben que está este patio de comidas aquí, yo me estoy enterando. Voy a mover un poco de lo que hay. Dice KFC, me enesta del negro, la tableta del tártaro. Vean lo que dice aquí los motes de la Magdalena, pizza planet, pizza planet, empanadas del taco, dice, costa sierra, hay algo que dice Inca Burger, Inca Burger, los ceviches de la Rumiñahui, algo que dice sushi, zumo, zumo se llama, arriba hay algo que dice Café Lab, Me voy a meter por aquí un ratito a ver qué, qué consigo, y veo cómo, no, dice Japón, o sea, la calle que se veía es la Japón. Entonces de una vez, vamos a ver un momentico cómo se ve la calle Japón por aquí. Este es justo detrás del CCNU. Miren, por aquí estoy detrás de la plataforma gubernamental, y vamos de una vez a cubrir el parquecito ese que vi por allá. Seguimos. Como siempre lo digo, no es algo gracioso porque cuando salgo a grabar, no sé por dónde estoy, pero recién subo, veo algo y veo otra cosa más lejos, y digo, wow, genial. Así que me sorprende y me sigue sorprendiendo, miren. Vamos chicos, vamos. Como pueden ver, esta es la parte de atrás, pero sin embargo se ven ya varias tiendas. Dice FIVECA, OKIDOKI, y para allá hay más, allá. Pero primero voy a llegar a ese parquecito que se ve ahí. Bueno, ya que estoy aquí, de una vez voy a explorar esto, ¿no? Es algo que como pueden ver, están haciendo reciente. Están apenas sembrando los árboles, miren. Esto es genial porque, imagínate, es otra área verde donde las personas que viven por aquí, simplemente al lado, pueden venir aquí para relajarse y todo eso. Miren que está muy chévere, miren por aquí. Bueno, sigo por aquí caminando, allá atrás está el parque que está grabando. Y no sé, sí que estoy un poco extrañado porque, no sé, ¿dónde salí yo ahora? Estoy perdido. A ver, a ver. Ya. Mira, aquí estoy justo detrás donde dice Banco Amazonas. Sí, a ver. Vamos a seguir, sé que tengo que agarrar para acá, pero ya les grabo todo esto, ¿ok? Ya por lo menos lo que aprendí hoy es que esta calle es la Japón, es la que está detrás. Es la calle Japón. Y esta de aquí no sé cómo se llama. Pero bueno, ya yo sé que ahí está el Amazonas. Esta no sé el nombre, pero la otra es Japón. Y ya está miedo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! y me salió un poco voy a volver a acceder por aquí a ver y lo curó a lo largo así desde la planta baja que ya por arriba está todavía está en construcción así es por dentro en toda la planta baja dice atención ciudadana para acá a ver por acá tenemos algo que dice recepción de documentos este lado se dice recepción de documentos servicio nacional de aduana ecuador dice vamos a continuar por acá está muy bonito muy lujosito aunque por fuera parezca algo hay una estructura pero bueno si está como pueden ver totalmente bonito por acá esto aquí dice que es del bies bies y esto dice banco central del ecuador aquí me dice algo de la que se puede tomar un turno para la aduana del ecuador dice cenay quizás muchas personas no conocen este sitio no lo han explorado pero bueno ya veo que hay varios gentes que están funcionando de hecho aprovechando que estoy por aquí también no lo voy a dejar así ahora vamos a recorrer un poquitico la los alrededores entiendo que muchos de ustedes tienen tiempo sin visitar su lindo ecuador y bueno pues que más que hacerlo que hacérselo saber cómo está ahorita actualmente por aquí vamos a seguir la avenida río amazonas bueno qué tal aquí estoy con un amigo que me saludó y dios que si es el que hacía los vídeos le dije que sí y bueno me dijo una recomendación que fuera a grabar el sur y cuáles son los sitios que me dicen que vayas por el cinto que visites yoa el valle de yoa entonces hay bastantes lugares de pesca de truchas hay palmira una hora más adentro de yoa es una parte donde hay unas piscinas de agua aguas termales y loros turistas y todo bien entonces te recomiendo que vayas por el sur y otra vez es que nos podemos hacer un día podemos ir en bicicleta justo el domingo una competencia de downhill que se bajan de la montaña entonces pero es este domingo el último que hiciste de cruzoma me impresionaste y no ha visto en el cotopaxi todavía si yo que he subido por ahí así tomas estado en el pedregal abajo se ha visto un montón de piedras congelas ahí en bicicleta que andas haciendo calor y todo y tú y arriba te pagas mucho me falta el chimborazo todavía ese sí que era tu nombre es rodrigo gracias rodrigo agradecido por eso cuenta con eso por allá por yo entonces vale rodrigo ok estoy justo enfrente de ese banco del austro también está el banco amazonas por el complejo judicial del norte complejo judicial del norte algo que me encanta miren realmente una hermosura parece es guau y una vez me acuerdo que en bicicleta pase por aquí vine a grabar todo el amazonas pero guau me encanta me encanta me encanta bueno desde aquí de la plataforma gubernamental recuerda si te gustó mi video dale la manito arriba comenta comparte con tus amigos con muchísimo cariño para ustedes nos vemos en un que? en un que? en un próximo video wujuuu ha 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 ha!